y andamos ahí está, si se mira si se mira raza, si se mira hasta te miras güey por eso la puse la luz así porque tengo que tengo que mirarme bien tengo que mirarme bien no, este como que hola mi amor, saludos a la gente buenas noches, saludos, gracias a mi amor que ya me viene aquí acompañando saludos raza, pues miren donde vamos donde vamos, le paso para allá para que vean ustedes donde vamos gracias a la gente que se va conectando en este en vivo vamos a ver como se encuentra una familia sin nada y ahí estamos subiendo videos en youtube para que los vaya viendo como pidieron la receta del pan ahí está ahí está la receta para que la vean y como se amasa necesito unas manos fuertes como las de Karina cuánto tiempo se deja reposando no, olía delicioso saludos raza muy buenas noches buenas noches a todos ustedes que están no es de aquí no no a todos ustedes que están ahí al pendiente saludos, buenas noches ya vamos para con una familia sin nada y este agradecemos a la gente que va compartiendo los videos este pues conociendo conociendo de ellas cada vez surgen cosas un ejemplo el día de hoy les comento hay para que ven el video yo creo que al rato este ya fueron de la de fiscalía de fiscalía ya fueron ahí con con Jacqueline y con la familia entonces me da gusto me da gusto me da gusto que van surgiendo cosas ay nos comentaron nosotros no sabíamos pero para que tomen dato por ejemplo este si ustedes ponen una denuncia y la truncaron por falta de dinero para ir a a las diferentes dependencias porque no tenías para el camión y para las rotas entonces la licenciada nos comentó que marcas al 911 y le dices disculpe no tengo para mi traslado me pueden mandar un vehículo y ellos van hasta tu casa te llevan a la dependencia hacia el DIRVE a defensa de la justicia de la mujer o a donde sea cualquier dependencia que te estén apoyando te llevan y te traen de vuelta a tu casa entonces gratis gratis raza entonces para que tomen nota y los que demandaron y ya no lo hicieron por falta de dinero vuelvan a a sacar la demanda y ellos les van a ayudar con el truncaron hay para que chequen eso a la gente que nos sigue si es para acá vamos si este yo no sabía eso nos quedamos admirados a Karina le pasó un ejemplo con el viejito este el que dice llegar a el viejito le pasó de que pues no tenía para para el taxi para la ruta y ya no fue entonces ella le pueden dar una feria si te puede recuperar hablo de manutención de la de la bebé es del niño del niño pequeño son dos entonces no tuvo dinero para seguirle pero fíjate si puede todavía retomarla hablando a 911 y pide una unidad de traslado te llevan y te traen gratis oye yo pensé que vivíamos en cualquier en cualquier pueblo no 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 olvidate importante hay para que sepan vayan compartiendo raza vayan compartiendo este ya vamos llegando acá con una familia sin nada saludos a la gente que nos va siguiendo este vayan compartiendo ya les mostramos por aquí donde vamos nada más que mi esposa sacó el tema este porque es muy importante para aquellas mujeres personas que tienen alguna demanda y no tienen en qué trasladarse pues marca el 911 a ver ok ahí está al 911 y ahí les y que no tengan miedo o sea si hacen caso ya que le impuso la demanda antier y miren ya otro día ya les habían hablado de justicia de la mujer y ahora de fiscalía y para que sepan saludos buenas noches buenas noches a la raza buenas noches un gusto ya estar con ustedes vamos a ver cómo está la familia oscuras ahí porque aquí no hay luz miren aquí está oscuro miren lo voy a pasar ahorita cómo está cómo vive aquí la familia miren miren así así es cierto ¿se fijan? es musazo miren aquí no hay luz no hay nada miren ¿dónde está musazo? aquí está aquí está ¿dónde está muchacho? aquí está aquí no hay luz salud raza aquí está oscuro miren 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 los perritos cómo nos reciben fíjense los perritos cómo nos reciben saludos buenas noches a la raza saludos saludos era era la perrita hasta aquí hasta aquí porque lo doy piedras y está cañón saludos a toda la raza que nos sigue vayan compartiendo miren 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 ¿qué es chiquitos? ahí está ahí está el chambelán el mero mero damas y caballeros él es el muchacho mira mira miren mira la peludita mira mira qué bonito de recién muchacho cómo está muchacho oye tus fans qué les quiere decir muchacho es un pitbull recuerdan el chambelán que le fue el mero mero de la quinceañera miren ahí anda ahí anda hay que llevar las manos ande raza aquí está bien oscuro bien oscuro está aquí bien oscuro está aquí saludos muchas gracias a la gente que nos va compartiendo vayan compartiendo pero de verdad vayan compartiendo no te cueste nada no te cobran por ella y pues de esa manera logramos hacer algo por familias que viven como viven ellos una familia sin nada muchas gracias a quienes van ya ahí compartiendo miren miren cómo hacen la fiesta se han fijado que siempre que llegamos a uno de los casos en las familias diferentes que hemos ayudado siempre los perritos se arman toda una fiesta mira ahí andan miren mira toda la fiesta miren miren toda la fiesta mira mi corazón ahí andan saludos a todos muy buenas noches muy buenas noches mira ya me tumba el muchacho mira ya menos me tumban este saludos a todos espero que se encuentren bien ya vamos llegando aquí ay ¿cuánto está el teléfono? me lo diste mami ya lo guardé a ver a ver a ver a ver a ver ya lo limpiaste ¿verdad? a ver a ver mira estos casi me tumban mira mira estos casi me tumban gracias Arleth Galván gracias Arleth Galván ahí está vamos a sacar para andar la familia ahí es donde vive esta es la residencia donde vive Jacqueline donde vive esta donde vive esta muchacha Karina aquí duerme Karina esa es la puerta de seguridad que tiene Karina miren ahí vive Karina con sus niños bueno pues aquí viven todos amontonados ¿verdad? buenas noches buenas noches buenas noches vamos que ayer se cambió mírala y esa playera hola ¿qué andan haciendo aquí? andamos metiendo la tina para acá se la roban y es cara se la roban y es cara ¿cómo no les fue la reliquia? ¿tú ya? ¿tú ya? ¿tú también? Ron Ramón ¿cómo está señora? Samantha ah déjame pegarle aquí la luz porque está muy fuerte falta ella ahí está Angélica ah no perdón allá viene conmigo mira el muchacho ¿qué pasó muchacho? mire cómo te va a dejar ya ir ¿tienes sangre? ¿por qué? aquí no nace saca la nariz ¿quién sabe? ¿quién te puso bebé? estaba jugando con la perrita ¿no lo mordería a ella? miren raza le muestro a la gente que me sigue me da tanto gusto por eso lo agradezco y lo digo aquí en la cámara agradezco tanto a ustedes que comparten de verdad te lo digo Dios te bendiga no cobran por compartir y compartiendo créeme que si tú no puedes ayudar alguien lo va a hacer y mira mira lo que llegó una estufa es usada pero es como semi-industrial ¿qué quiere decir que es como industrial? mire los botones mire de lujo mire mire hermosa de esa potente que es de acero inoxidable esto es otro rollo raza es usada pero Dios bendiga esa familia pero en buenas condiciones casi nueva mire ¿cómo? andale te voy a tirar exacto como dice Ron Ramón Ron Ramón aquí tiene las etiquetas todavía miren para que vean se los muestro y a mí me gusta mucho mostrarles esto para que vean raza que el que compartes hay gente que que si no podemos nosotros hay gente que va a poder y se la va a regalar mire de acero inoxidable está hermosa mire está usada pero está en buenas condiciones ¿quién anda? ¿cuánto es tú? sí ¿y eso? ¿quién lo hizo? ayer ayer te me bañé hace amanecer ¿no te bañaste? hoy no me bañé ayer sí hoy no no me cambié ya ve raza ella es sincera ¿eh? amor acerca aquí en la cámara ¿me gustan? es atole de galleta mire atole de galleta raza está bien rico le vamos a platicar a la gente por qué atole de galleta miren le voy a decir por qué atole de galleta ¿eh? el día de hoy es este día del sagrado corazón de Jesús este cuadro que ustedes ven aquí que lo miren todo arrugado que lo miren así van a mirar por ahí un video de los que vamos a publicar este tiene una historia era de su hermano ¿verdad? que en paz descanse y y dígale a la gente qué pasó un día bueno ¿cuándo fue el año pasado o el año antepasado o cuándo? el año antepasado ella le hace este pues a tole raza porque pues a tole de masa porque no hay pa más algunos se acostumbran a hacerle reliquia reliquia ¿verdad algunos? el sagrado corazón que yo creo tanto este en él tengo tanta fe en el sagrado corazón si recuerdan ustedes que tengo del sagrado corazón de la que era mi suegra que siento que me escucha porque la señora era una santa es de cerámica el que tengo yo y entonces platíquenle a la gente esa vez qué pasó que no le hizo nada pues dije no ahora no le voy a hacer no tengo ganas dije así ¿verdad? y no ella siempre le dice no si le voy a hacer porque pues siempre le he hecho y antes le que a lo mejor se me enojó y le digo que acabando de rezar nos metimos pero esa vez no le hizo ¿no? no siempre le hice ah ok ah si y a lo mejor se me enojó porque dije eso y ya cuando nos metimos que salimos ya estaba ardiendo todo esto lleno de lumbre si ya estaba ardiendo todo su aquí pues el papel todo estaba ardiendo también alcanzó el cuadro me puse bulito otra vez porque ese se le ha hecho charro ajá y tenía otro sagrado cuando son grandes y ese se me tomó se le quemó era de el micrófono ya se escuchó no traigo micrófono no me levanta el micrófono era de trapito ajá disculpen raza no traigo micrófono ahorita van a ir por él no traigo micrófono discúlpeme raza hay una disculpa y si les agradezco mucho que ustedes me dicen porque miren no traigo micrófono como van a escuchar ustedes la conversación ¿verdad? entonces pues la señora no no hace lo que hacen muchos reliquia porque eso cuesta y le hizo a Tolito y viene la gente a rezar ¿no? sí 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 qué bien hoy te van a traer el micrófono raza aguántame un poquito aguántame un poquito algo trae esta niña es que se comunican con telepatía o no sé raza esta niña ¿a dónde creen que la tengamos que llevar? ella tiene un problema ¿eh? le da por comerse la ropa ahorita se pegó yurex en el cachete ¿a dónde la llevamos? dígame la raza sí de veras es una ropa que ya cuando nos fuimos ayer te andaba sacando hilo de los dientes ¿creo o no? ¿a dónde la llevamos? así como que se desespera y mastica no, ahora le quitamos unas tijeras porque estaba rompiendo la camiseta casi gracias mi amor gracias 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 ¿me sonó? a ver ahorita espérate ay, ay, ay ya lo andaba colgando ahí díganme ustedes a la gente que nos sigue ahí está ¿ya se escucha? ¿se debe de escuchar? ahorita en este momento ¿ya se debe de escuchar? y hoy volvieron a hacer pan para Diosito para la reliquia para la reliquia porque ayer se les vendió se vendió el pan ayer raza, eh pan de grasa adiós canela bájate canela ahorita te subes ahorita te subes bueno canela tú no entiendes y lucerito está dormido mmm pan de pan pan y al vino vino ¿comiste pan? ¿yo? ¿sí? sí ¿cuántos te comiste? uno uno no, uno ¿y por qué te ríes? nomás me dieron uno porque tenía que vender nomás le dieron uno quisiera creerte quisiera creerte y aquelín ¿cuántos panes te comiste tú? dos no, uno ¿uno? sí uno y luego guardé uno para lucero y luego guardé uno para Diego ¿tú también le guardas a lucero? no, yo ni come la bebé de Karina ni come la niña y le guardan comida sí, sí come ¿pero para qué lo corren? me quieren quitar mi comida ¿qué chiquito? estoy pa'ca ¿qué pa'ca? todo lo niño manito pa'ca voy de muy despistado ah ya se enojó está enojado muchacho ya está enojado muchacho ah sí ahí de muchacho saluda a la gente dile que gracias por el cariño que te tienen por ahí tienes sus croquetes son de las croquetes mire ahí están las croquetes de muchacho la salida ¿eh? si sabe hablar ¿qué? si habla en la tarde cuando viene en la mañana me dijo buenos días cuando viene le mandamos saludos al señor Cris que es esposo de Almadelia Sánchez saludos señor saludos de Almadelia Sánchez saludos señor Cris Cris sí ok yo quiero pan y atole ah con todo gusto venga le ofrecemos su pan y su atole a los que son de aquí de Durango compren están bien ricos pero hagan sus pedidos porque él se les terminó todo y tuvieron que hacer hoy para la revista y agradecemos a una señora que vino a hacerles una discadita miren qué bonita es la señora ah bueno para qué le estoy mandando saludos y ni me invitó se me olvida y así de buena gente y yo les estoy mandando saludos porque nunca dijeron hable al chango y lo peor que vino después de que nos fuimos a ver cómo fue ¿qué tienes? ¿por qué te pones eso? señora Gloria Monroy un abrazo amiga Dios me le bendiga a ver este cuando llegó la señora anoche estábamos aquí haciendo pan y luego la señora dijo que iba a venir si ya ve que dijo que quería tortillas y pan pues ya yendo a ustedes llegó ella no supimos pero yéndonos nosotros si fíjate mami está muy raro esto bloquearla está muy raro señora Raza ¿por qué? porque estuvimos haciendo tiempo nosotros para alcanzar algo y no alcanzamos nada porque yéndonos nosotros entró o sea que raro nos estaba esperando a que nos fuéramos entró por esta puerta y otra entró por la puerta trasera dijo nomás dijo y me lo saluda al changuito y a la señora dice y los invito después es más déjame borrar aquí estamos en vivo si no ahorita borraba su nombre de aquí Montoya Elizabeth se ve bien bonita angélica cuando sonríes a los dos pero que no se tape la cara se pone roja se pone roja se pone rosa para que no se le borre la sonrisa mira como les dije que alegres mira mira mire que tramposa se fija en raza lo que hizo esta niña en la quinceañera se puso yurex para estar sonriendo siempre pero se subió para arriba no para abajo yo no allá va entonces les dijo ella va me voy a poner yurex para que siempre me vean sonriente si bien en raza lo que anda haciendo no sé lo que fue adentro está enojada o sea que ustedes la miran sonriendo pero no está sonriente está bien encabronada miren vamos a verla dice el Sergio pan es hermosa como siempre gracias ahí está bien enojada nomás la vean sonriente porque el yurex le está jalando el aladro y ahorita que se lo quita y bien despellejada ya me dio calor con el atol le está en tiempo de frío señora ay no, ay no ¿qué haces tú? me hace burla mira mira raza ¿se fijan? ¿se fijan que él quiere salir en la cámara él aquí está también miren ¿qué bebé? eres un bebé raza vamos a platicar la historia de este perrito ¿sí verdad Jacqueline? y la gente pregunta que cómo va el caso Jacqueline el caso que nos hemos movido para para llevar a cabo lo que lo que se tiene que llevar a cabo pues ya va el seguimiento ya bien ¿qué hubo el día de hoy? pues ahora vinieron a nomás a la recha porque no ahora vinieron a los de la fiscalía a ver a ver lo de la demanda y ya pues le dijeron de los de que llevara papelería ¿vinieron ahora los de la fiscalía aquí raza? platícale a la gente que nos está viendo ¿qué pasa si no tienen dinero dinero para ir para allá las dependencias? nos dijeron que si no tenían dinero que hablaranos al 911 para que vinieran por nosotros o si viniera la ¿los de qué? me imagino que una patrulla le llaman a ellos unidad de traslado pero me imagino que mandan una patrulla para que la lleve a la cita fíjese en esto para todas las mujeres me gusta decir esto mi esposo también porque hay que darle difusión raza o sea tienen ese servicio pero tú no lo sabes yo no lo sabía Karina una vez tú acompañaste a Karina una demanda para conseguir manutención para el niño del viejito sí nomás que pues ya no alcanzó a ir ella porque pues no teníamos dinero ya no tenían dinero para ir otra vez y nomás fueron una vez y dejaron perder eso sí ustedes no sabían que existe eso no y también dijeron que lo puede retomar ya ves que dijeron entonces fíjese mujeres gente que me sigue no tienes dinero para seguir la demanda este hablas al 911 y ellos te mandan una unidad de traslado y te llevan a la cita nada más les tienes que explicar de qué se trata sale vale a la gente que nos sigue sí y este a la gente que me sigue vayan compartiendo por favor yo les pido que vayan compartiendo estamos aquí con una familia sin nada los seguiremos llamando así ya tienen refrigerador ya tienen una estupita ahí que le tejieron pero pero este pues no es nada prácticamente lo que tienen va este le vamos a platicar la historia de de este perrito de que ustedes le han tenido mucho cariño que es este don muchacho don muchacho don muchacho ahí está se está poniendo cómodo mira oye muchacho 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 hey vamos a platicar tu historia pues para la gente que no sabe muchacho ese perrito este era de bueno es de Jacqueline lo ha tenido desde desde que estaba con la pareja va si y el perrito es de él o es tuyo quien fue el que lo recogió es mi segura si porque no vayan a venir a pelearlo es lo que yo le pregunto a Jacqueline porque si es de él y viene a pelearlo pues vamos a tener que meter ahí al dip de perritos no se si hay dip de perritos a la defensa de justicia contra los perritos si algo ahí que podamos hacer no es mío yo me lo entonces ese es tuyo si yo me lo encontré cuando fui a la escuela y estaba chiquillo no estaba si ahí está entonces este perro pertenece a Jacqueline el 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 chambelán de la quinceañera y una vez ya me lo habían robado te lo robaron si fui a pelear yo para allá para abajo a poco si ya lo tenían amarrado amarrado es lo que acostumbra hacer la gente lo amarra después de cuánto tiempo no ese mismo día un día aquí aquí si para allá para abajo si ya lo tenían amarrado mira de volar me fui a pelear si pues si era pues si me lo encontré como que me lo robaron se fijan raza a ellos viene todo un convoy o un que toda una clica o una pandilla o no sé como le quieran llamar este a hacerse las de tos pero ellos también fueron allá cuando el perro entonces vino a decirles a ustedes si y quienes y quienes se arrancaron para allá yo y ella nomás nomás ustedes no ah de repente que Karina y todo no 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 se dieron cuenta no se dieron cuenta ellas sino pues se habían ido también oye no 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 si pues estaban en la escuela si en la escuela tu ya vivías aquí Karina si si pero yo andaba trabajando pero cuando yo trabajaba si yo no porque si hubiera estado aquí tú eras la mera mera para que le hubieran dado el perro además se lo hubieran traído hasta la casa para que se lo llevaban para que ya se lo llevaban ahí ganó ahí está Karina ahí está Karina ahí se les quita el perro cuando se me quedan mis perros te voy a hablar el negrito duró perdido como tres días no pero yo no se quiera venir yo creo que quién sabe en qué casa estaba pero yo creo que estaba mejor porque no se quiera venir estaba como tres o cuatro días yo hasta tenía pendiente y que no le habían hecho algo y no y apareció ahí está el perrito otra vez y se sale y ahora si regresa quién sabe por qué estaba enojado con nosotros ¿Pareces qué? ¿Momo ¿Hablan bien? ¿No vas a creerlo? No sé la Angélica ¿Quién es Momo? ¿Qué pareces Momo? ¿Qué es Momo? ¿Qué es eso? Momo Mira tiene todo un club de fans Karina aquí está la gente Karina María María Neva ya se me olvidó el estrés fíjate ay qué bien que le gusta verlos Verónica Esquivel Karina Karina esta Karina me cae muy bien dice Ana Karen ya también creo que habla como ustedes esta esta es que esta la palabra de ellos raza de veras dicen esta o tráeme el de este van a ver el video cuando les paso por un refresco y luego le dice la señora Grisa aquí a Vanessa y también te traes un de este y luego le dice fíjese que si los va a traer y luego ¿qué vas a traer? le llamé a esta niña y le dije ¿qué vas a traer? ¿y luego qué me dijiste? los vasos los vasos me dijo y me traes este y yo dije este y le digo a la señora ¿qué le encargó? si quiere pregúntele para que vea que ella se sabe y le digo oye ¿qué te encargó? unos vasos el este ay carajo y así hablan todos así hablan todos tú también ¿verdad? la hermana vecina también sí yo no todos todos ¿sí le dieron pan a la hermana vecina ayer? sí ah que bien sí qué padre a la gente que nos sigue qué padre todo ahorita vino por su ator y por su padre vino a comedirse miren la hermana vecina para que su mami pues ahí le comparta pan y ahora ahorita vino o sea se lo gana si te fijas ¿y quién reza usted? no viene una señora viene una señora ahí a rezar ¿usted no sabe llevar la batuta para rezar? es que tiene su chiste ¿verdad? su regla ¿y quién es aquí de sus hijas señora? rezan pues la van a decir la que tiene su librito no pero de memoria que sepan de los cantos si eso ¿no? no de los cantos no yo no no me sé pues si el padre no es pero sus hijas ¿no? no no ser puro padre no tú no ya que leen perdón ya que leen si sabe cantar la canción de San Judit hasta de hoy pero canción o rezo canción tiene canción esta niña esta niña se mira bien seria pero es una estuche de monerías ustedes dicen Karina Karina pero pero mire la vean seria como que no quebra un plato y ya acabó con la vajilla la mamá tanto que no tiene ay no tiene vasos ni nada razones a que te estoy hablando de vajillas le voy a mostrar tráeme los vasos que usan tráeme los vasos ojalá gente aquí de Durango yo sé que sí tenemos gente de gran corazón que le traiga ayer al día que nos trajo la mayonesa ya tenemos otro vaso mira al día que les traje la mayonesa ya tienen otro vaso mire ellos usan para tomar agua no les dé vergüenza Karina no les dé vergüenza tenemos que mostrarlo es que Karina no se si vieron el video estaba ahí lavando los trastes y yo fui y voy mirando todo esto y estaba luego la niña otra que enseñara quitándole el cebo a una veladora que les dieron y le quitan la cera y yo le dije y esta estos son los vasos de ellos no más que le falta que sale el papel no el papel no se lo quieren quitar para que sea bonito no pero el de ahí del pico ah el de acá verdad para que vean que es nuevo no le quiten el papel mire ahí era ok el orgilinal como el orgilinal ok vamos a ver pongan atención por favor porque luego la gente piensa que tenemos problemas con el micrófono permítame 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 este paso que mija este no le quitamos el papelito pues para que es el orgilinal el que perdóname no se rían es que no dejen hablar no les hagas caso mija no les hagas caso es el orgilinal ya vieron si es orgilinal y este también es si también es el orgilinal de marca la chinchota miren esos son los pasos que yo quiero la que chinchota chinchota la que de marca la chinchota a ver a ver a ver no se estén riendo por favor aquí no es burla no les hagas caso mija tú no les hagas caso no les hagas caso que le digo mira que los pastos niños el orgiliano el viejillo ya podemos hablar que le digo que este es de marca la chinchota pregúntale como se dice pregúntale a él como se dice de que marca es de la chinchota de la que de la chinchota de la que de la chinchota de que marca es es de él no sé él no sabe porque te reías porque te reías exacto este de que marca es chinchota chinchota si no lo pago él se equivocó chinchota 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 es de la marca chinchota esta que marca es señora la otra le quedó bien no se lo echó a perder o algo así no porque aquí hay un efecto muy raro de que marca es chinchota 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 como que no 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 dilo bien dilo bien reci es de la chinchota de la chinchota que de marca de la chinchota marca chinchota es un buen vaso mire ahí tiene ten ya no se hagas caso pregúntale a esta niña que se está rompiendo ah perdón raza si es cierto si es cierto que son los mejores vasos los personalizados mire esos son sus vasos de veras raza no estamos jugando la mire lavando a ver mija este de que marca la chinchota de que marca la chinchota chinchota también chinchota verdad chinchota perdón mija perdón ahí está diciendo marca la chinchota que marque la chinchota está diciendo así ¿cómo te dice chinchota? la carina no la carina dijo la chinchota ¿usted como yo? no pues la chinchota ¿la qué? oye que fe ella dice la chinchota a ver pregúntale vamos carajo a ver ¿de que marca es mija? ¿te vaso? marca la chinchota es marca la chinchota pero digo la chinchota ¿pero es marca la chinchota? la chinchota ¿a qué marca es? la chinchota es marca la chinchota para la gente que nos está viendo la chinchota muy bien no a Ron Ramón no a Ron Ramón si sabe ¿cuál es la marca? pregúntale le la sale le la sale le vamos a preguntar porque el público dice que le preguntemos a Ron Ramón Ron Ramón este vaso ¿de qué es? ¿de qué marca? pues de crema de la chinchota ¿de la qué? de la chinchota de la chinchota chóquenla señor chóquenla por eso todos dicen que es marca la chinchota te falta doña Gris si ahí voy a la gente que lo sigue miren son de peranda como una chinchota grande pero está correcto ¿sí o no? como lo estás diciendo dicen que ya patrocinio de la chinchota ya están todos convencidos la neta que si la chinchota nos diera no nos va a dar nada pues va a decirlo así no es pues como lo va a dar sigue la Sammy no sigue usted señora ¿cómo que sigue la Sammy? miren se lo muestro a la gente que nos sigue se lo muestro ahí disculpen ustedes ay perdón perdón marca la chinchota así ahí está chota ahí está marca la chinchota ¿la qué? la chinchota la chinchota ¿cuánto Sammy? chela chela no quiero hablar bien no quiero hablar bien no pero que vamos a esperar de los niños si ya vimos que no pregunta no me las discriminen ¿qué marca es este vaso? marca la chinchota ¿la qué? la chinchota mira ya vieron a ver falta chela no chela miren les voy a decir una cosa porque algunos se ríen y no saben ni por qué no está correcto como nadie lo está diciendo yo sé que no yo sé que no eso porque es de chinchota a ver ¿cómo es el correcto? ¿cómo es el correcto? a ver dime dice que ella sabe pero no sabe que le echaron a la tole señora ¿cómo? que le echaron a la tole se le estaba echando a perder raza yo no sé por qué si ya tiene refle a ver él marca la chinchota ¿la qué? chinchota exacto exacto esta es marca la chinchota chinchota tú dijiste chichota y ella dice la chinchota tú dices chinchota una chinche grande una chinche grande y la señora también una chinche grande dijo y su papá entonces no es chinchota no no es como chinchota no chil con L chilchota chinchota ahora sí raza mándenle en este video a la marca a ver si patrocinan con algo esta familia que se lo merece sale yo por eso me reía porque fue y también lo decía sabes a la gente que nos va compartiendo vayan compartiendo el video etiqueten a la dueña la señora Leti Herrera etiqueten a la señora Leti Herrera es la dueña de chilchota ellas tienen ellas tienen vasos de esto es de la laguna la señora estos son los vasos de ellos ellos lavan los vasos desechables raza este por ahí hay una persona que dijo que ¿cómo se llama Jacqueline? esa mermelada o que era mayonesa ¿qué marca es? mayonesa es macorny ¿cuál es? la macorny la macorny ¿quién es la dueña? doña maco dice Alejandra Lizardo Magallanes pobre de mi panza esta familia alegra la tarde con su risa y loqueras de Vanessa y Karina y la inocencia de Jacqueline porque Jacqueline tiene lo suyo Jacqueline es la la serie dice Abraham Birrueta chilchota es un pueblo de Michoacán por eso es la marca porque es de ahí ah ah no le decimos que es orgullosamente de la laguna es de Durango de Lerdo Durango Gómez Palacio Durango así que ah ah y es una marca este internacional internacional la venden en todo el país son los dueños de Lala ¿no? sí son los dueños de Lala nada más para que vean ustedes son duranguenses son duranguenses es la señora presidenta municipal y tenemos el honor de conocer a los dueños entonces no es de Michoacán es la señora Leti Herrera su papá es un empresario de los grandes don Carlos Herrera a la NIS a la luz a la luz a la luz ellos este tienen ranchos de ese rollo aquí también aquí en Durango pero este cuando uno va para para Monterrey que pasas por la laguna por Torreón ves unos ranchotes por la autopista llenos de vacas por todos lados por la derecha y por la izquierda pero kilómetros de vacas de ordeña son los dueños de Lala de Chilchota de todas estas marcas hay nomás información de Durango Durango de Durango por la derecha